Jesús de Mercedes Torres Pacaya es la jefe del registro civil de la Municipalidad Distrital de Punchana, ya que este 27 de junio se va a realizar un matrimonio civil comunitario. Cuéntenos los detalles de este evento. Buenos días, señor Salvador. Efectivamente, va a haber matrimonio civil comunitario, más conocido como matrimonio masivo. El día jueves 27 de junio, en el Complejo Naval. ¿Cuántas personas ya se han inscrito? ¿Cuántas personas quieren participar de esta aventura que es el matrimonio? Es nuestra tercera oportunidad haciendo este evento. Y inexpertos aún, en junio pasado, llegamos a 20. Posterioria, porque en Punchana se realizan estos eventos dos veces al año. Uno para la fiesta patronal, que es San Pedro-San Pablo, y uno en la Purísima, que es en diciembre. Entonces, para nuestra segunda oportunidad, ya logramos un poco más, 34. Ahora, nuestra proyección, para ahora, con más conocimiento, más canchaditos en el tema, nuestra proyección es de 50. Ojalá lo logremos. Entonces, este jueves 27, en el Complejo Naval, ¿a qué hora? 12 del día. Y cuéntanos un poquito, nosotros habíamos escuchado un poco de que, está bien, es importante el matrimonio masivo, pero también hay algunos que a la semana, al mes que se han casado, se divorcian. ¿Ya han habido esos casos acá en su gestión? No tengo conocimiento aún de ese tipo de casos, pero qué pena, ¿no? Dado que el matrimonio es la consolidación de la relación, ¿cómo no querer formalizar nuestra unión? Dado que así, damos a nuestros hijos esa solidez emocional, que necesita tener una familia muy bien constituida, dado que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y esta gestión de don Olmecés Salante, comprometido totalmente con la familia, es un hombre muy pegado a las buenas costumbres, valores que se inculca en la familia. Entonces, no me gustaría decir que a la semana o a un mes se van a estar separando, no sería justo para nuestros hijos. Sí, pero a veces, a ver, el tema de, obviamente, la consolidación de la familia cuando ya hay hijos, pero a veces se casan, digamos, porque están enamorados, quieren a la aventura de repente, y ahí puede suceder esta situación, que sí se ha dado, yo le digo, ahí sí se ha dado. Acá en esta gestión no, ni en esta municipalidad, pero sí sé que en otras municipalidades se ha dado. Somos esta gestión Olmecés Salante, hasta el momento no tenemos conocimiento de eso, ojalá que no se dé, ojalá que no, porque es una cosa no tan linda que digamos, pero después de haber vivido ese momento especial, ese día especial, ese momento emocionante, con ese fondo musical que te eriza la piel, ay no, no sean malitas. Ahora, cuéntenme a la persona que está viendo esta nota, ¿cuáles son los requisitos que tienen que presentar para el matrimonio civil? Le comento, antes de hablar de requisitos, le quiero decir que nosotros, como registro civil, presentamos un proyecto de ordenanza pidiendo exoneración de algunos pagos, que se hace a la municipalidad, ya sea solicitud matrimonial o el derecho de pago de matrimonio, cosa que eso no se está pagando, no va a pagar el contrayente. El contrayente lo único que tiene que hacer es traer sus requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, partida de nacimiento original de ambos contrayentes, certificado médico, donde indique que usted se encuentra en un perfecto estado de salud y apto para contraer matrimonio. Luego, certificado de soltería, ese certificado lo expide el RENIEC. Certificado domiciliario, dos fotos tamaño carnet, DNI original y copia de los contrayentes, más dos copias de los testigos. Una vez contando con todos esos documentos, se arma el folder del expediente y se saca un edicto matrimonial que tiene que ser publicado en un diario de la región. Muchas gracias, éxitos, y que no le toque todavía a nadie que se esté divorciando. Nadie se va a divorciar. Muchísimas gracias. Les quiero comentar, para llamar aún más la atención, hay pluses especiales. ¿Qué va a haber en el complejo naval? Va a haber toda una portátil, toda una organización muy bien decorada para que ese día el contrayente no se olvide jamás. Va a haber bocaditos, bebidas, un regalo especial por parte de la municipalidad y va a haber una torta para cada contrayente. Y premio especial para la pareja más joven y para la más adulta. Entonces, ¿cómo no querer casarse el 27 de junio? Por favor, les invito a todos, al vecino, al amigo, al primo, al familiar, al punchanino, al liquiteño, al velenino, al sanfuanino, que nos deje pasar esta oportunidad. Nuestros hijos lo merecen a usted por permitirme que por su intermedio llegara a todos.